Evidentemente, no necesariamente significa que es lo único que sucede, ¿no? Ya sabemos este típico estereotipo que no solamente es hacia México, sino hacia Colombia. México es muy privilegiado por la ubicación geográfica, porque está justamente al lado, es decir, es vecino del país más consumido. Esperen, esperen porque ya lo utilizo una palabra que no entendí. O sea, sí entendí, pero que no entendí porque lo usó en esa misma frase. No, 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 no. Esperen, esperen, esperen. No me imaginé este video tan controversial. Es que él está diciendo muchas cosas que digo, espere, espere, barájemela más despacio, como decimos en Colombia. El principal problema no, es que toca sí o sí, no es una opción. Así que la conclusión debe ser como la visión del gran general Simón Bolívar. La gran América, ¿no? Un continente americano unido. Mis queridos, que más bienvenidos a un nuevo video. Oigan, el día de hoy les voy a compartir un video que estoy segura de que les va a encantar. Y es que ya sabemos que sí, nos gusta compararnos. Eso es algo que hace parte de la naturaleza, del instinto, de las especies. Y obviamente incluiremos a la especie humana. Así que el día de hoy vamos a ver este video que tiene como título Brasil o México. ¿Qué economía puede liderar a Latinoamérica? Y saben que aquí se pone dura la cuestión, porque para nadie es un secreto que el territorio de Brasil es muy grande. Y obviamente también sabemos que México tiene otras ventajas, como que tiene costa por un lado, por el otro. Y que también está cerquita de los Estados Unidos, que bien o mal le ha traído problemas, pero que también lo ha posicionado geográficamente en un lugar estratégico para importar y exportar. Así que se va a poner buena, interesante esta comparación. No fuimos a ver el video, pero antes de eso, recuerden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales, Alexa López Col. También los invito para que vayan al canal de G-conomy. G-conomy. ¡Oh, es súper chévere! Así que bueno, mijos, empecemos. ¡Empecemos! Porque esto... ¡Ay, que se me hizo el auricular! Aquí lo encontré. Hagámosle a ver. ¿Cuál es el país con la economía más fuerte de Latinoamérica? Muchos son los que dicen que Brasil es la economía más fuerte de la región. Y por tanto, ellos son los que deben tener ese privilegio de liderar esta. Pero hay otro país con el potencial para poder asumir este rol. México. A pesar de que la sabiduría convencional de los Estados Unidos diga que México es un problema y Brasil una oportunidad, lo cierto es que la realidad está muy lejos de esa idea. La economía mexicana no tiene nada que envidiarle a la brasileña. Y también puede ser un candidato serio a tomar ese liderazgo. Y para eso estamos hoy, para comparar ambas regiones. Así que, poneros cómodos, que empezamos. Por cierto, ya que estamos respecto al nuevo canal, vamos a posponer el lanzamiento a septiembre, a principio de septiembre, por problemas de organización. Pero aún así, lo tenéis en la descripción por si queréis ir suscribiéndoos. Y nada, dicho esto, ¡vamos a ello! Hay varios factores que considerar para ver cuál de las dos economías tiene más potencial para convertirse en líder. El tamaño de su economía, la estabilidad de sus divisas, la seguridad del país o la facilidad para hacer negocios. La suma de todo esto puede darnos una pista de lo bueno o malo que es un país para crecer. Brasil y México son los dos países más grandes de Latinoamérica y ocupan la posición 11-15 a nivel mundial respectivamente. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, tenemos que mirar lo que se conoce como PIB per cápita, ya que la población de un país es más grande que la del otro y por eso a lo mejor el PIB es más grande. Y en efecto, si miramos el PIB per cápita, vemos que Brasil se sitúa en 8.000 dólares, mientras que México en 10.000. Existe diferencia, pero tampoco es que sea algo abismal y tampoco nos sirve para sacar una conclusión firme. Pero ya que estamos hablando del PIB, sería interesante ver cómo ha sido su crecimiento en los últimos años. Y lo cierto es que no hay tanta diferencia como uno podría pensar. Como ya hemos analizado de forma individual en este canal, ambos países venían de un turbulento final del siglo XX. Pero el nuevo milenio les iba a sonreír de nuevo. El superciclo de materias primas disparó las tasas de crecimiento en ambas regiones. México con un crecimiento medio de 2,25%, mientras que Brasil llegó al 2,5%. Tampoco hay una diferencia notable entre ambas regiones. Pero vamos a ampliar un poco con lupa para empezar a ver las diferencias. Brasil es un mercado cada vez más grande, donde se descubren nuevos yacimientos de recursos naturales, sobre todo el petróleo. Y sus buenas relaciones con China les colocan en una buena posición a nivel mundial. A nivel geopolítico, mejor dicho. Pero si habéis visto nuestra serie hablando de la historia económica de Brasil, sabréis que la orientación de su economía ha dejado bastante dañado a su sector manufacturero. Y como contraparte, México sí que ha intentado desarrollar un poco más ese sector manufacturero. Y su mercado exportador poco tiene que envidiarle al brasileño. La cosa por ahora sigue bastante empatada. Vamos a empezar a ver las diferencias entre las dos regiones. Y lo primero que tenemos que tratar es el ambiente empresarial en ambos países. Donde existe un claro ganador. La facilidad para hacer negocios es algo muy importante, ya que una economía líder no solo debe atraer empresas a su región, sino también fomentar el crecimiento empresarial interno. Y si miramos el índice Dying Business, México ocuparía el puesto número 35 a nivel mundial y el más elevado de toda Latinoamérica. Mientras que Brasil se cae al puesto 127 de un ranking formado por 183 países. Como todos los índices tienen sus problemas y no hay que tomarlos como una verdad absoluta, pero como algo orientativo está bastante bien. Pero la comunidad internacional valora otras cosas aparte de lo que diga un índice. Como por ejemplo, la imagen internacional de ambas regiones. Donde ambas parecen estar empatadas, pero los medios de comunicación han manchado más la imagen de uno que del otro. En México evidentemente lo que más sale es un negocio del narcotráfico. Donde bandas organizadas controlan recursos e incluso gobiernos locales para su beneficio propio. Esto evidentemente no necesariamente significa que es lo único que sucede. Ya sabemos este típico estereotipo que no solamente es hacia México, sino hacia Colombia. Así que bueno, terminemos de escuchar la idea a la que él se refiere. No vamos a juzgar. Evidentemente genera inseguridad tanto para los locales, como para aquellos que vengan de fuera a querer montar su empresa. ¿Te gustaría montar tu negocio en un sitio donde no sabes si habrá seguridad jurídica? Donde a lo mejor tengas que rendirle cuentas a alguien o a saber si ahí donde te instales habrá un conflicto entre bandas. Creo que no. Y aunque Brasil ha sido mucho más eficaz en su manejo de la imagen pública, lo cierto es que si comparamos sus tasas de homicidio, solo para tomar una referencia, estas no son muy diferentes. México presenta una tasa de homicidio de 28 por cada 100.000 habitantes en el 2021. Mientras que Brasil tiene una tasa de 24 por cada 100.000. Para ponerlo un poco en perspectiva, en Estados Unidos, ese país donde en Europa se dice que hay un montón de homicidios, la tasa llega a 6 por cada 100.000. Y también Brasil tiene sus grupos, conocidos como favelas. Algo que trataremos en un vídeo de nuestro nuevo canal cuando se estrene, así que para no perderoslo podéis ir suscribiéndoos a él. Y volviendo al tema, en este subpunto podemos decir que Brasil gana por muy poquito. Ya cambiando de tema, algo en lo que destaca Brasil por encima de México en cuanto a facilidad para crear negocios es la facilidad para acceder al crédito, ya que en Brasil es mucho más sencillo acceder a este. Y también, algo que había estado perjudicando a México es su posición respecto a la irrupción de China en los últimos años. Ha intentado más competir con el gigante asiático en lugar de complementarlo, que es lo que ha hecho Brasil. Y evidentemente, poco tiene que hacer México contra la segunda economía más grande del mundo. Pero bueno, para hacer una valoración general, podemos decir que México está por encima de Brasil en cuanto a este punto de crear negocios. Pero evidentemente, esto tampoco es suficiente. Algo que también importa es ver su estado de la política. Es decir, si sus líderes están preocupados... Esperen un momentico antes de que vayamos a pasar al tema de la política, que obviamente saben ustedes que me gusta el tema, porque también conocen que tengo este segundo canal, Alexa López All, para que vayan y lo visiten, donde hablo solamente de política, sociedad, economía, geopolítica... Bueno, ahí intercambiamos ideas básicamente de ese tema. Y en el tema que le estaba diciendo ahorita de las negociaciones que tiene China versus Brasil o China versus México. Hay que ver algo muy importante, es la parte geográfica. Por eso les decía yo que México es muy privilegiado por la ubicación geográfica, porque está justamente al lado, es decir, es vecino del país más consumidor, Estados Unidos, donde el modelo capitalista pues reina. Entonces le conviene mucho a México estar siendo vecino de Estados Unidos y de Canadá, y no solamente eso, sino ser parte de estos tratados comerciales, ¿no? Del T-MEC, que lo que hace es pues todo lo que se quiera transportar, e incluso también colocar sus compañías en México, el famoso Niershorin, que venga directamente desde Asia, pues lo pueden hacer de una manera mucho más sencilla, y de esa manera China pues evita pagar los aranceles que tendría que pagar normalmente por desplazarse los costos y también pues por ser un país en el que no tiene este tipo de tratados comerciales, como sí lo tiene Estados Unidos con México. Entonces es mucho más fácil para China venderle a México y que México le venda a Estados Unidos porque pues se está ahorrando los aranceles, y también es más fácil colocar sus compañías en México porque cuentan con la estructura y se evitan tener que pagar el transporte, o sea, le pueden ganar por todo lado, ¿no? Versus por ejemplo Brasil, que todavía puede que sí tenga la infraestructura y el espacio y la mano de obra, pero que están geográficamente más lejos. ¿Ocupados por el futuro del país o están metidos en debates absurdos? Sí, claro, todo influye. La política, la economía, la geografía. De Latinoamérica no podemos dejar de lado el populismo. La enorme desigualdad, las constantes crisis económicas y las altas tasas de criminalidad son caldo de cultivo para el surgimiento de esto. Pero ahora bien... Esperen, esperen porque él utilizó una palabra que no entendí. O sea, sí entendí, pero que no entendí porque la usó en esa misma frase. Y dijo populismo. ¿Qué es el populismo? Porque si el populismo es brindarle más a los que menos tienen, a lo popular, a la masa, a la gente, entonces el populismo es bueno. Pero si estamos hablando de otro tipo de populismo, porque por eso digo, porque la puso en la misma frase. ¿A qué se refiere? No sé, que no lo diga. ¿Qué entendemos nosotros por populismo? O mejor dicho, ¿qué suelen hacer los líderes populistas? Lo primero que hacen es abrazar posturas que dividan a la sociedad. Suele ser la clásica división de una élite usando su poder para reprimir a la gente común y lo próximo que harán es decir que ellos encarnan en su figura la opinión de esa gente común y que son los únicos que defienden sus intereses. Seguro... Si eso es la definición de populismo, pues entonces claramente es una definición negativa. Pero si la definición del populismo es estar con el pueblo y con lo más popular, entonces ahí estamos. Yo creo que la mayoría de vosotros que me veis desde Latinoamérica os suena a esto y probablemente sepáis cuál será el final de esa historia. Acabarán convirtiéndose en aquello que decían que iban a destruir. Pero aquí estamos para hablar de economía. ¿Cuáles son las reformas que suelen hacer esos líderes populistas? Los líderes populistas suelen utilizar el extractivismo para generar crecimiento económico. Es decir, sacar todos los recursos posibles de la economía. Pero esto tiene un hándicap de que solamente genera crecimiento en un corto plazo. Durante este periodo van reforzando su popularidad y el apoyo. Pero cuando esta forma de crecimiento llegue a su fin, empezarán a culpar de nuevo a las élites que están conspirando contra la nación. Y tanto en México como en Brasil podemos estar ante uno de esos casos. O mejor dicho, estábamos. Porque Bolsonaro ya no está, ya que es el presidente que vamos a tratar. Ya que a Lula da Silva, que es el actual, ha empezado hace poco y aún no podemos valorarlo. Pero su primera presidencia, es decir, bueno, sus primeras dos presidencias, sí que las hemos analizado que tenéis la lista de reproducción en la descripción. Y a ver, me he ido un poco por las ramas. Volvamos al tema. No habló el presidente AMLO. Vamos a ver cómo AMLO y Bolsonaro no han estado muy por la labor para tratar los problemas reales de la economía. Antes de sus respectivas elecciones, tanto la derecha como la izquierda de sus países estaban metidos hasta el fondo en casos de corrupción. Y ambos líderes se presentaban como la salvación que necesitaba la gente de sus respectivos países. Uno de los puntos cruciales de AMLO es volver a esa época donde el petróleo estaba a la vanguardia de la economía mexicana. Y la empresa Pemex generaba el 40% de los ingresos federales. El presidente decía que Pemex es esa palanca necesaria para que la economía mexicana vuelva a despegar. Y los suscriptores habituales de este canal ya sabéis cuáles son los problemas. Uno, estás dependiendo de un solo recurso y encima ese recurso es el petróleo que es bastante volátil. El problema de Pemex es que es una empresa endeudada y con una infraestructura muy anticuada. Necesita urgentemente reformas para volver a ser competitiva. Así que ya tratamos en un vídeo pasado. AMLO estaba dispuesto a reformar esa empresa para lograr la soberanía del país. Ya que según él, el petróleo permitiría a México ser independiente del resto de los países. AMLO No, 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 no. Esperen, esperen, esperen. No me imaginé este vídeo tan controversial. Es que él está diciendo muchas cosas que digo. Esperen, esperen, barájemela más despacio como decimos en Colombia. Cuando ahorita utiliza la frase y dice es que AMLO dice que se necesita el petróleo como base fundamental de la economía. Básicamente, bueno, esa fue como la idea que él dio. No, no, no es AMLO. Es el mundo real. Porque por más que nos estén pintando la idea de las energías limpias y de los metales, como por ejemplo el litio y todo ese tema, donde también la tierra sufre. Y no solo la tierra sufre. ¿A dónde vamos a depositar, por ejemplo, los carros eléctricos con las baterías de litio? ¿A dónde los vamos a depositar una vez ya no tengan una vida útil? Por ejemplo, no se trata de si queremos o no utilizar los recursos derivados de los fósiles, del petróleo, la gasolina o en todo ese tema. Es que sí o sí nos toca. Porque es que el mundo real en el que vivimos funciona de esa manera. Y todo se rige con respecto a eso porque todos necesitan energía. Desde el desplazar los alimentos en adelante. O sea que no es como muy opcional. Así que digamos que, oh no, es que ya necesitamos apuntarle a lo bueno o a lo nuevo. No, porque inclusive la recuperación que el presidente AMLO hizo, no solamente de Pemex, que por cierto, era una compañía que se había adueñado y que había sido privatizada por españoles, que se han encargado toda la vida de saquear a Latinoamérica. Y que es una de las razones por las cuales nuestros pueblos han estado también tan empobrecidos y tan llenos de desigualdad. No tengo nada contra los españoles de a pie. Estoy hablando de las élites, de la historia, de la gente que está arriba tomando las decisiones. Entonces, pues por culpa de ese tipo de empresarios y de los políticos 20 patrias corruptos, pues es que también ha habido tanta corrupción y también ha habido la situación en la que estas compañías como la Pemex, cuando eran privadas, entonces todas las pérdidas se le tenían que pagar el pueblo mexicano, a pesar de que estaban en manos de concesiones con compañías privados y con empresarios privados. Pero las ganancias, esas sí, no eran públicas. Y eso es lo que justamente habla de los gobiernos neoliberales. Bueno, ya me estoy metiendo mucho en el tema de la política y no pensé que fuera hacia este lado. Pensé que iba a ser un poco más general. Pero es que tenemos que hacer las aclaraciones del tema de petróleo. ¿Por qué creen ustedes que México ha logrado el famoso superpeso mexicano? Porque tiene independencia. Recuerden ustedes que México tiene muchas reservas de petróleo crudo. Reservas que únicamente podrían ser trabajadas, por así decirlo, como entre comillas, por Estados Unidos, que sí cuenta con toda la tecnología para transformarla en gasolinas, por ejemplo. Entonces, como dice el presidente AMLO, es tener México las naranjas, venderle las naranjas a Estados Unidos y que Estados Unidos nos venda el jugo al precio que quieren. Por eso es que también el presidente ha recuperado seis refinerías, ha comprado la de Deer Park en Texas y además de eso ha creado una nueva refinería, adicionar la refinería de Dos Bocas. ¿Por qué? Porque es importante atinarle a la independencia y a la autonomía energética. Cuando un país no tiene autosuficiencia o autonomía energética, pues lo van a agarrar del cuello y le van a decir, mijo, al precio que yo se lo dé lo tienen que pagar, como lo que pasó ahorita recientemente en Europa, que lo están pasando muy mal. ¿Y adivinen por qué? Por cuestiones, lo que sucedió entre Ucrania y entre Rusia, que en realidad ni siquiera se trata de nivel político, sino que hay unos ductos en Ucrania justamente de gases derivados de los combustibles fósiles que se necesitan. Que obviamente Estados Unidos también mete la cucharada porque necesita quedarse con su tajada. Mejor dicho, este video ya se fue para otro lado. Pero si quieren hablar de esos temas más profundos, vayan a mi otro canal, Alexa López Ol, que ahí siempre estamos analizando muchas cuestiones. Continuamos. Vendió las subastas de petróleo a empresas extranjeras y privadas. Algo que los inversores percibieron como un clima de inversión inestable. Y desde entonces ha provocado una falta de apoyo a sus políticas. La falta de inversión y apoyo a Pemex ha provocado un estancamiento en la producción de petróleo. Esto tiene mucha más miga. Si queréis un video solamente dedicado a esto, házmelo saber en los comentarios. Pero lo que vamos es que la política económica de los últimos años no ha ido demasiado bien encaminada. Ya no solo es que fallasen esos planes para renovar la empresa. Sino que el principal problema, depender del petróleo, es que encima se ha intentado depender aún más de ese recurso. Así que... El principal problema no. Es que toca. Sí o sí. No es una opción. Ustedes saben que ahorita en estos momentos en Europa tuvieron que devolverse al carbón. Por haber tomado malas decisiones. Por permitir que sean justamente todas estas organizaciones en Europa los que decían si ellos pueden o no comprar o vender. O hacer sus cuestiones a nivel de compras y de ventas energéticas. Porque es que Rusia dijo, ah, ¿usted quiere pelear conmigo? Europa, no se preocupe. Pues entonces no le vende a usted. Y se fue y le vendió a India y a todas las otras partes asiáticas también. Y también a México. Porque no es como que vayan a decir, ah, no, no, no necesitamos nada. Tranquilos, no se preocupen. Mientras tanto, Europa, los precios de los combustibles por las nubes, de la electricidad, de todo por las nubes. Entonces, en la vida real sí se necesita. Y mucho. Y en estos momentos, yo no sé si ustedes saben bien con eso que les está diciendo de que hay inestabilidad económica. Y que entonces un empresario no va a querer invertir. Déjame, les cuento un dato. El año pasado, o sea, el 2023, fue el año que se rompió el récord de inversión extranjera masiva de México. Ustedes creen que, como él dice, los empresarios tendrían o no la seguridad de invertir en un país como México. Más que nunca. Mejor que nunca. Ustedes saben cuál es el valor del superpeso mexicano que ha llegado a 16.46, lo que en años, hace más de 30 años, no se lograba obtener. Cuando con los gobiernos neoliberales, al contrario, ya decían que iban a llegar a casi 30, 30 pesos mexicanos por cada dólar estadounidense. Y vean el valor que les acabo de dar. O sea, hay que ver la realidad de las cosas. Y no, no ha ido nada bien encaminado. Pero Bolsonaro, que es el otro líder que ha tenido Brasil, tampoco se ha quedado muy lejos. Al igual que AMLO, Bolsonaro enfatizó la importancia de las industrias extractivas para el desarrollo de Brasil, centrándose en las actividades agrícolas y la producción del petróleo. Bolsonaro dijo que se trata de sectores clave y que haría todo lo posible para incrementar su producción. Una de sus propuestas más polémicas es la de permitir la explotación comercial de áreas de tierra restringida en la selva amazónica y planeó invertir más de 84.000 millones de dólares en el sector petrolero. Dijo que todos esos planes ayudarían alrededor de 20 millones de brasileños. Al año de su presidencia, tanto la agroindustria como la producción de petróleo aumentó. Pero también aumentó el rechazo de la comunidad nacional e internacional hacia sus medidas. Ya que, como os podéis imaginar, a los ambientalistas no les ha hecho demasiada gracia este anuncio. Pero el mayor problema no es ese, sino que, como ya hemos visto en la serie Hablando sobre Brasil, el mayor problema de estos es la desindustrialización que sufrieron en los últimos años. Y por otro lado, su alta dependencia de los recursos naturales. Como es evidente, los planes de Bolsonaro no han ido encaminados en esta dirección. Al igual que AMLO, ha intentado aprovecharse del ingreso fácil. Nos hemos dejado muchas cosas fuera en este análisis. Pero creo que este vídeo deja bien claro una cosa. Y es que no hay grandes diferencias a nivel económico entre ambas regiones. Ambos tienen una elevada dependencia de los recursos naturales, unas tasas de criminalidad también parecidas, y unos líderes políticos que no están muy por la labor. Los dos tienen potencial para ser ese líder de la región, o incluso dos líderes. Sería algo incluso mejor. Pero hasta que no den ese paso, no tendrán la capacidad económica para asumirlo. Y vosotros, ¿qué pensáis? ¿Cuál de los dos países creéis que tiene mejor economía? Os leemos en los comentarios. Gracias por vernos un día más. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, primero que todo, debo agradecerle a este canal, que ya me suscribí, para que no vean que yo estoy aquí. Se llama G-conomy. Bueno, quiero leer un poquito los comentarios. Mmm, ok. Interesante. Bueno, pienso que Latinoamérica debe estar unida. Toda la que quiere paz, la que no quiere pelear, la que no quiere controversia. No, no, no. Yo creo que ya les dije mis puntos, además de su vídeo, y yo lo estoy reaccionando. Entonces no me voy a poner a echarle hate. Obviamente no. Yo solamente pienso que, pues, hay que conocer un poquito de los valores, de las estadísticas, de estos datitos que yo les dije, como el del superpeso mexicano, como de estas relaciones importantes entre China y México, por el tema que les decía de los aranceles y del near-shorting. También de la inversión extranjera, más que nunca en México. O sea, esas cuestiones, a eso es a lo que me refiero. Que es lo único que siento que haría falta como para complementar el vídeo un poquito. Y el tema de lo energético. O sea, no, muchachos. O sea, de hecho, ustedes saben por qué México logró tener el superpeso mexicano. Porque le apuntó a la soberanía energética. A diferencia de muchos otros países, México ni siquiera se endeudó durante la pandemia. Tampoco, por ejemplo. Y eso solamente se logra con una buena gestión y una buena administración. Una administración también honesta. Donde no se roben la plata. Porque precisamente porque México ha sido muy rico, muy lleno de recursos, lleno de dinero, lleno de mano de obra, lleno de gente buena y trabajadora. Pues es que todos los países se han querido aprovechar y han querido saquear absolutamente todo. Los españoles, los estadounidenses, los franceses. Y todos los demás con los que les ha tocado pelearse, literalmente. Así que la conclusión debe ser como la visión del gran general Simón Bolívar. La Gran América, ¿no? Un continente americano unido. Para que esa sea la única manera en que nos podamos enfrentar a los retos de los que están al otro lado. Así que ese será mi mismo llamado. Latinoamérica unida. Mis queridos, ha sido muy interesante poder hablar de este tema. Recuerden que los estaré leyendo, como siempre, y más hoy, que se nos han dado un poco de diferencias entre el video. Recuerden que si me quieren apoyar, pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, pues, mijos. Háganla ver. Nos fuimos. Chau. 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 Chau.